Rich Sosa Y esa baby pide castigo Siempre llama, yo nunca pido Pero si quiero la consigo Chingamos y luego como a mi Solo la noche de testigo Ultra bellaquera conmigo Le canta queble al oído Una mamacita conmigo La baby llama pa' que le de Le gusta que raise all the phone y qué Llama a las una, llego a las dos Le meto a las tres Si no me chanquina, ya no se hace Y que nadie le 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 Tu sabes quién somos manos de hagas ya Tú lo sabes yo mi piquete Y ella sola se vino Montan millones de el rey le mete Como un asesino No corremos con cretino No, no, brr Ey, yeah, yeah, ya tú sabes quiénes somos Dímelo in F.A.M.G.R. Gold Ey, ey, se montan en la Cherokee Pa' una vaina loki La punto 40 mejor que no toki No corro con loki, fucking walkie talkie Nos contactamos para darte con gloki Brr, brr, brr Los menores está portando es crr, crr Dispuesto en la pata a darte brr, brr Los motores son a todo brr, brr Tu gata mirándome A ese yo sé que tú quieres Siempre es activo con los poderes Y de ese booty yo me empujere Que mando ya Jere me llama cuando Ta' en llama me quiere más plata y la fama Muévete el C.U.L.O. Llego pa' Chunky metiendo un perrejo Tamo to' ready puesto pa'l fumeteo Si alguien pregunta mami estoy con las dos Brr Las co' de las flippies fumando a los hippies En breve mi prenda to'as lippies Me lo mueve a los nickies Y yo no soy nickies Por la noche pide más piki Las co' de las flippies hippies 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 Fumando más que un hippie 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 Mi prenda to'as lippies hippies hippies Por la noche pide más piki Brrrrrr Yeah, yeah Ya tú sabes quiénes somos Dímelo in F.A.G.M.G. record Mami, ya mi mueve la cadera La noche está en espera Baby, tú abusa Como una pantera Mami, mueve la cadera La noche está en espera Baby tú abusa Como una pantera Ya mi mente hookiao Comparte, guachata montao' Un KPC O'chinata' Vamos pa' quinto round Tu polo' los perros sitao' Un perrejeito al underground Ya mi mente hookiao Comparte guachata moda'o Un cabceo sin ata'o' Vamo' pa' quinto round Tu polo' los perros sita'o' Un perrejito al underground Te topaste con el rey, con la ley Yo soy booty, no te frey Sin la pista xingaría, no me compare con Drey Fumo hey, cookie hey, pa' la tele nunca dey Muchos se viraron y salieron fake, yey Yo no soy fly, pero salvaje Mientras meto ritmo' la moti que no baje Como Don White, al cocinaje Me entonde'le duro pa' que el pardo no baje Yo no soy fly, pero salvaje, mami Como lo dice Pantera, listo el panoramí Mis barras son de que irate en breve por Miami Y el rey nunca pone ata'o' por las par de mami Ya en mi mente hookeao' Comparte guachata moda'o Un cabceo sin ata'o' Vamo' pa' quinto round Tu polo' los perros sita'o' Un perrejito al underground Ya en mi mente hookeao' Comparte guachata moda'o Un cabceo sin ata'o' Vamo' pa' quinto round Tu polo' los perros sita'o' Un perrejito al underground Wow, wow, hey Mami, sabe que yo de ti no soy el único Y ese booty te lo dejo en estado crónico Biónico Y este rey será uno de los auténticos Cruzará fronteras como la usaba Con México, te pose, ¿qué? Te voy a dar, voy a dar Como actor así, no tiene' que posar Que posar Si la sacan pa' pila' tienen que usar Que usar Ya pusemo' ante esta combi' medusa Que de ese booty estoy pegao' Y también estoy cebao' Prendiendo to' los parties pa' un party descontrolao' Los miro con su envidia' Pero yo ando' burlao' De esto no convencire' Y verán juego puto' la'o Y ese booty es a un sismo Y encaja' en el ritmo Vámonos pa' granos Porque a mí me da lo mismo Má, tú quieres suave, ave Quieres que la clave Mami, solo llama, ya tú sabes Ya en mi mente hookeao' Un party guachata montao' Un rap ese o sinatao' Vamo' pa' quinto round' Tu polo' los perros sitao' Un perrejito al underground Wow, 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 ey Te lo dice quién, ma' Va, va, Batiankin' El rey En la nada haciendo trompito Una de las lo maldito Una hippie como tú A mi lado yo necesito Ven al party yo te invito Y si bailamos no me quito A la tema yo la evito En la nada haciendo trompito Una de las lo maldito Una hippie como tú A mi lado yo necesito Ven al party yo te invito Y si bailamos no me quito A la tema yo la evito A día a las 10 casaré Pero esperaré a que sean las 3 de la mañana Y que pegue el efecto la marihuana Me gusta más que lo malo Y cómo bailan las cubanas Fumándole sin hacer americana Me jodeo un pote, de maribulote El cuello todo brillado, manín parece lingote Mami sigue y no se agote Los jota andan como azote De lejos veo que todos dan rebote En la nada haciendo trompito Una de las lo maldito Una hippie como tú A mi lado yo necesito Ven al party yo te invito Y si bailamos no me quito A la tema yo la evito Y si con la nada haciendo trompito Una de las lo maldito Ven al party yo te invito Y si bailamos no me quito Ah si no era No, 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 no Con par de matatan La soltera donde están A que party van Y ella Salió pa' la calle Solo ella que mamaría De noche y de día Y no le compra a nadie Tampoco a la policía Yo ya te hago mía No da detalle Le da su corte bandía De noche encendida Ya no pesca nadie Conmigo se ve a escondía Yo la hago mía Y quiere que la guaye A verle cada foriceo Te rebeles Tranqui que andas con el L Perreo hay hasta que se desvele Se pega pero no me sele Que no quiero una pa' la tele Que de esas tengo pa' la ella La deje que huele Rompo, estoy quieta rompo Te va a alucinar como viajes en hongo Para el problema yo no me escondo Gata te va a meter hondo Que esta noche vamos a estar haciendo Trot, 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 trom Trompito una L a lo maldito Dale ven que me mumpito Después te pongo a la grito Deja caer a tu dealer Las especies se las quito Tu grupito de amigas se tiran Yo la evito Trompito una L a lo maldito Dale ven que me mumpito Después te pongo a la grito Deja caer a tu dealer Las especies se las quito Tu grupito de amigas se tiran Yo la evito Ey LKFORIPU Te va a alucinar El corte no es de oro Y la retro Charol Baje con el Ethan Con un flow New York Con los fajos de billete Y con la de tambor En la calle Andes de A Tenemos el control Cerro Navia, la colo, la Sara La cuna, la moca Pero con un flow New York Engancho los tambores Con los menores Algunas son negras Y otras multicolores Te las echo a esto Pero no te enamore Toda la clope con los selectores Engancho los tambores Con los menores Unas son negras Y otras multicolores Te las echo adentro Pero no te enamore Toda la clope con los selectores En mi te loco por darte tu departamento Si tu te calientas yo me caliento Voy a hablarte claro mami no te miento Si quieres lo hacemos al aire libre Pa' que sienta el viento Estoy prendiendo par de los nemole Y pase si tu quieres Pero mai no te enamores Que no soy como tu quieres Voy a darte como quieres Pa' que tu a mi me esperes Voy con algo pa' tomar perfuma Voy con todos los poderes Despila perfuma y monona Pelines negras a mi culona Tatua entera esta mi diablona Se agacha canta y entona Que eres mi tío corona Que hoy día soy corona Tío pa' que te la comas Seis cinco va mole No más quinta zona En Villa Francia Y quinta en la Roma Son pilas de balas Pa' que te la comas Engancho los tambores Con los menores Algunas son negras Y otras multicolores Te las echo adentro Pero no te enamore Toda la clope con los selectores Engancho los tambores Con los menores Unas son negras Y otras multicolores Te las echo adentro Pero no te enamore Pa' la clope con los selectores Se te cambia la mente Con par de percoces Cuida con la cuarenta Cuando la roces Te gusta la conchipi Y la nae veloce Los jefes de tu jefe El party Los dioses Hay pa' cantar Toma misionar Suscrato plomo Arria de la yaguar No te pare contar Menos de facturar A donde tú quieras Te la voy a echar Tienes tensiones Como la gemela Uno mama saliendo pa' afuera Los de pelleño Entró tu favela En la calle A donde sea Dando candela Una maldita Como mi emmitan Canta mas hora Y mañana es típica Arria la droga Dando un bucho con el Y tan Lleguen por lo que sea Que en la calle En 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 Engancho los tambores Con los menores Unas son negras Y otras multicolores Te las echo adentro Pero no te enamore Pa' la clope con los selectores Engancho los tambores Con los menores Algunas son negras y otras multicolores Te la he hecho a esto pero no te enamore Con la clope Cae la noche y hoy tras de ti Todas puertas locas llevo el chichar al party Tu mamá dice que no te quiere pa' mi Pero está ahí clara que igual te voy a partir Tu menor más flighty Baby yo siento que te gusta andar con los menores más flighty A listas de la mecha y te voy a chingarte Ca' ando rankeando con puro money hater Baby yo sé que te gusta andar con los menores más flighty A listas de la mecha y te voy a chingarte Ca' ando rankeando con puro money hater Antes yo te librando portones, gastando en la nave Durango Y le secuestrando en los cachetes que tú quieres que yo te Me alejo hasta el rango, bolito y se me han dormido Más frente los temas pegando Baila, toma y te mata demoniaba, prende Pa' tu bájate, acércate, agarrate en la grúa Le rajo la panty y la llevo a la altura Ponete la pose en mi chiquita y te desnudas Ah, jiza Pero no me lo que a chete te agarro el pelete y los billetes Haga de la ropa que no está caliente que ando enfrentando como en los 7 Las que se nos pegan por 17 y todos los menores flesta con chupete Un pari lo que a te les queja la meta Haga de la patita y toma tu chupete Cae la noche y hoy tras de ti La puerta loca yo voy a chichar al pari Tu maima dice que no te quiere pa' mi Pero estáis clara que igual te voy a partir Baby, yo sé que te gusta andar con los menores más flighty Alístate la mecha y te voy a chingarte Cae ando arrancando con puro money hunter Baby, yo sé que te gusta andar con los menores más flighty Alístate la mecha y te voy a chingarte Cae ando arrancando con puro money hunter Más suéltate Te la vas a meter toda Te voy a quebrarte a los rock y balboa Si es el menores más flighty Es el que es el arroba Vaya rica mía suéltate que te lajo toda La puerta a la guacharía, elena y la dióla y cojo Se saca la ropa jola como una dióla no la han visto Se le moja a todas cuando la pido escuchando mi disco Un perreo a lo cante con el chupete y digan Baby, baby, yo sé que te gusta andar con los menores más flighty Te voy a chingarte Por un money hunter Andamo' enmascarao' La jeep está negra con los vidrios tinteao' Por, 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 por los carros pasao' Y donde te pillemos te dejamos acostao' Dos lana'es son black, las pistolas son black Te pillamos y te los damos saliendo del service pack Gatter como Tupac, pirata como Jack O te pillamos las ramas saliendo del automac Dos lana'es son black, las pistolas son black Te pillamos y te los damos saliendo del service pack Gatter como Tupac, pirata como Jack O te pillamos las ramas saliendo del automac La jeep está en Carana, Chip está con los peines de banana Como Anuel pa' lo tiempo a Torresana No lajo la nara y nunca se taca la guitarra Te cajamos y te lo damos to' en la cara Vamos a la nueva para, la banda to' tatua' como las maras Lo vuelvo pa' la pesa en cucharas, la movie se está clara Si no estás comprando te dispara, los menores con los portes no se traba Se baja y te los dan, te mueres matatán Salimos to' los broli' a casarte en la minivan Te mueres Mr. Satan, yo libro pa' Milán Te quitamos los cosos y por el pico de tu gola' La náez son black, las pistolas son black Te pillamos y te lo damos saliendo del surfy pack Canter como Dupac, pirata como Jack O te pillamos la rama saliendo del auto pack La náez son black, las pistolas son black Te pillamos y te lo damos saliendo del surfy pack Canter como Dupac, pirata como Jack O te pillamos la rama saliendo del auto pack ¿Dos quienes somos y dónde nos pasamos? Los carros que tenimos y las tolas que portamos Vestidos de negro con los penes combinamos Los rock de calle, ese pata no controlamos Así que perro corre, pa' que la cara no te borre Yo he visto derrumbarse a las torres Todas las ganaez son black, las pistolas son black Te pillamos y te lo damos saliendo del surfy pack Págate el como Tupac, pirata como Jack, o te pillamos la rama saliendo del automax. Todas las naves son black, las pistolas son black, te pillamos y te lo damos saliendo del surf y págate el como Tupac, pirata como Jack, o te pillamos la rama saliendo del automax. Cuando vean los carros negros, la motora. Los menores de la zona, ellos van la corona. Todo el mundo hay con clases, dentro no la base, el dúo es la corona, 900 cilindraes. Todo el mar y tú, si es lo que te traje, con mis bichos doy masaje, la caliento por mensaje. Bajo el mundo hay con clases, dentro no la base, el dúo es la corona, 900 cilindraes. Todo el mar y tú, si es lo que te traje, con mis bichos doy masaje, la caliento por mensaje. Dale, métela hasta abajo, hazlo matatán, los metales suenan ran, can, 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 can. Con la base de plan, 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 y su nalga suena clan, 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 clan. Tremendo corte tiene esa nalgona, fina pero putona, cuando sí se me entona. Si le da tabaco, es una diablona, tremenda ladrona, cuando el panty se le asoma. A mi mami, dame un poco de eso que tienes ahí, dale, tráete a tu amiga, que yo vengo con mi team. Ese tonto trae diamante o porque se ve taquín, estoy fumando de la verde que parece babi di. Si se me monta, se viene en mí, elevando to' mi key y un piquete de saiyajin. Los metales chips que ha huido culo una a mi lao, la correa en mi cuello que tan fría como el lao. Los tambores son cromajos de diamante bajo rao, la manga se la culata como mi baby el rao. Dale low, ponle la pista, que aquí está el mejor lirisista. Dile a tu amiga que se jale pa' la pista, que pa' todas esas mami, mami, yo tengo la lista. De bajo mundo y con clase, de esto no la base, el dúo es la corona, 900 cilindraje. O de mar y tu, si es lo que te traje, con mi bicho doy masaje, la caliento por mensaje. Bajo mundo y con clase, de esto no la base, el dúo es la corona, 900 cilindraje. O de mar y tu, si es lo que te traje, con mi bicho doy masaje, la caliento por mensaje. La baby tiene un culo cabrón, mami con ese melón, el sexto como lebrón. Y salgo pa' la calle y se activa mi pelotón, la cuarenta con dos tetas y nos fuimos de misión. La sonrisa en diamante, corro con to' los ganders, si te guía de malo te invento mi maniante. De los cuatro, tu novia la puse en cuatro, le gusta mi flow bien caco y cuando joseamos los bajos. Ando como bad boy en el 2016, no corro con los freka y que le jodan a la ley. Mi flow está tan caro como Philip Blake, mami, ponte a cuatro patas, te quito lo que hay. De bajo mundo y con clase, de esto no la base, el dúo es la corona, 900 cilindraje, jodemar y tu si es lo que te traje. Con mi bicho doy masaje, la caliento por mensaje. Bajo mundo y con clase, de esto no la base, el dúo es la corona. 900 cilindraje, jodemar y tu si es lo que te traje. Con mi bicho doy masaje, la caliento por mensaje. Le llamo toda la noche, lo paso a rescatar, junto a los dos vamos a progresar. Uchi Valentino, tú sabes to' la marca La llamaste a la noche, la paso a rescatar Junto los dos, vamos a progresar Uchi Valentino, tú sabes to' la marca Donde no hayan testigos nos vamos a enredar Y yo recorriendo el mundo Tú sabes que sin cambiar de rumbo Nena buena, nena mala Por ti, pues pecho a la falda Cuando estoy contigo, todo se me aclara Usted sabe que ninguna la iguala Dime qué es lo que eres Solo tú y yo recorriendo Todos los países y las ciudades Que como tú no hay nadie Toda tu cualidad ya estuvo en normal Pensando positivo Buscando el efectivo Pa' coronar solo busco a alguien con quien progresar La meta de sumar y no aparentar La meta de sumar y no aparentar Ya sé que hay gente que me querés ver mal Pero a vos no le damos mente Queremos con los oponentes No es mi gente, yo sé que me entiende Ella me comprende Me entrapa el défil y aprende Vente, le ponemos mente Y a lo de que te mire Cada cancha sube la frente Vente, le ponemos mente Vente, le ponemos mente Y la falso de rescatar Contra los dos vamos a progresar Ruggie y Valentino Tú sabes, te lo va a marcar Donde no hay un testigo Nos vamos a enredar Quiero dejar mal Pero no le damos nada Estoy esperando la verde Pa' fumar verde Y no pensarte Estoy esperando la verde Pa' fumar verde Y pa' chingarte Ya no quiero pensarte Yo quiero verte Hoy día voy a darte Estoy esperando la verde Pa' fumar verde Y pa' chingarte Ya no quiero pensarte Yo quiero verte Y todo el día darte Me dice quiero que tú me devorís Pero no está bonito Y que te olvido como Dory Y asumemos Dale ven que memos Una fiesta punky Pero a nadie invitemos Una fiesta punky La gorra pa'l lado Corte yankee La foria en el banano Mami tranqui Te pasó a ver Apenas te levantes Y que me tiene loco Ese panty Y si te va a pegar La presión va a tener Que aguantar Hay un par de bobos Que le quieren llegar Pero ella No se va a dejar Ella tiene su 40 Y solita estoy esperándola a verte Pa' fumar verde Y pa' chingarte Ya no quiero pensarte Yo quiero verte Hoy día voy a darte Estoy esperando la verde Pa' fumar verde Y pa' chingarte Ya, ya Ya no quiero pensarte Yo quiero verte Y todo el día darte Ma, yo sé Que tú quieres rocín Pero ahí está viso a ideosis Pegadita ya tú me conocís Que si tosí Y es pa' que gocís Y si quieres fumar entonces Te paso a buscar después la once Hoy te bebes porque quedé conce Quieres bailar los doce Colgando oro y nada de bronce Me apañas como un ladrón a la Monse Perrea mejor me hice J.I.R. Ale tu cor Quemando marimba directo el indoor Ellando un rato humo Pa' que pegue con humor Life y con los pepas y boledores Estoy esperando la verde Pa' que te pegue más Na y darte mucho más Pero no entiendes Que quiero verte Estoy esperando la verde Pa' fumar verde Y pa' chingarte Ya no quiero pensarte Yo quiero verte Y todo el día darte Estoy esperando una verde Pa' fumar verde Y pa' chingarte Es que ya yo no quiero pensarte Yo quiero verte Yo quiero verte Y todo el día darte Estoy esperando la verde Pa' fumar verde Y pa' chingarte Es que mami no quiero pensarte Yo quiero verte Donde para que nos vamos Donde que nos comemos Uh yeah Tan bonita, tan bellaga, tan solita Por fuera una jacta y por esto ya ahorita Si quieres chingar, dale mami Estás chingando Una fuma, la quemamos Y te mojoto baja Yo te martillo Como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego Que derrite este hielo El tío de noche Y en el cuello De un kilo 24-7 Yo en ti manelo Te martillo Como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego Que derrite este hielo El tío de noche Y en el cuello De un kilo 24-7 Yo en ti manelo Yo bajo por ti Dime donde que nos vemos Uh yeah Donde pa' que nos vamos Donde que nos comemos Uh yeah Tan bonita, tan bellaga, tan solita Por fuera una jacta y por dentro ya ahorita Si quieres chingar, dale mami Estás chingando Una fuma, la quemamos Y te mojotoa Mándame un DM Que llevo con la Luis Burrojo A ella le gusta el gero Aunque le alentó Mi hijito nos combina con sus rayos rojos Y la gorra combina con sus ojos rojos Y ella no me dice que no La quiero como mi babylo Pero no la amo porque no creo en el amor Tiene la teta del porte de mi tambor Tan bonita, tan bellaga, tan solita Por fuera una jacta y por esto ya hablita Si quieres chingar, dale mamita Chingamos Una fuma, la quemamos Y te mojotoa Sé que te gusta la luz sur y invito a tu amiguita Tanto conmigo en pita furia esta nochejita Si quieres lujo vengase que tenemos dinero Si quieres droga tengo aquí mi compa que esquilero Mando a UPI que llego al minuto 0 Si te gustan las pistolas tengo mi 4-0 Imagínate fumando por el mundo entero Viajando de todas las portes que yo más quiero Yo paso por ti y dime donde es que nos vemos Donde es pa' que nos vamos Donde es que nos comemos Tan bonita, tan bellaga, tan solita Por fuera una jacta y por esto ya hablita Si quieres chingar, dale mamita Chingamos Una fuma, la quemamos Y te mojotoa Dime lo francés de mi Quédate no con ti Dime lo que es un reggaeton Dime lo que es un reggaeton Pa' que baile contra el muro Como mis pistolas inseguro No me va a olvidar No me va a olvidar No me va a olvidar Pa' que baile Pa' que baile Es un reggaeton pa' que baile contra el muro Ya tu sabes como mis pistolas inseguro Te lo aseguro que no me va a olvidar Que no me va a olvidar Por más que estés con él siempre va a pensar en mí Porque yo soy el que te hace venir Conmigo siempre estás feliz Te dejas solita Yo te como esa boquita Y de a poco tú te quitas esa ropita Tú eres una descarada Siempre me pides más En la cama demoniá Me hizo completa en Cali Quiere que le compre Gucci y Armani A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Que no ando con la pera Yo te compro libuto en la cartera Nos vamos en el Panamera En una carrera pa' la luna Contigo hasta mi fortuna Es que como tú no hay ninguna Tú eres original Y las otras son funas Tengo una cuanta de más Pero en la cama tú me das más Demoniá Yo te voy a castigar Y nos vamos por ahí Pa' romperte ese panty Si tú lo sabes bien Que conmigo tú la pasas mejor Que tú sabes que yo soy tu ladrón Te robo ese corazón Y nos vamos pa' la población Ella siempre tiene acción No le pone condición Le gusta mi corte, cabrón Me la robo de menor De ella sigue esa vea Ya le gusta el Jack Daniel de Juni Conmigo ella gasta la money No escapamos de la polina No ten boli Que yo tengo la clock con Rooney Y la molly guarda Cualquier wea No escondemos de tu taita Dime qué es lo que pasa Dime si en la noche Yo te paso a buscar Tú me tienes loco, loco, loco a mí No sé qué me hiciste Que no puedo ni dormir Yo soy Chubazón Tú eres mi Highly Queen Y que vas a encontrar Tres de la carne No te loco, loco a mí No te loco, loco a mí No te 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 loco a mí Gracias por ver el video.